¿Qué tal? Estamos aquí con la cocina culposa. ¿Cómo estás? Qué gusto, qué gusto. A verte, no nos había tocado. Cocina contigo, con un doctor Sazo impresionante, aparte guapísimo. Qué bárbaro. Oye, yo tengo algo que decir, una confesión. Soy mega fan de los chefs. Mega, 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 mega. Tienen mucho chiste, pero ¿qué nos vas a hacer hoy? Es que te encanta comer bien. Me gusta comer bien. Y acuérdense que siempre le estoy diciendo que hay que cuidarse lo que comemos, pero la cocina culposa no hay que evitarla tampoco. Y se vale, por ejemplo, los fines de semana. La neta, yo como súper bien de lunes a viernes y los fines de semana sí me dejó ir. O sea, podrías desayunar este plato, por ejemplo. A ver, cuéntanos que tiene. Si vemos los ingredientes, tiene pan. Este pan es un pan integral de caja. Ustedes lo pueden pedir en el súper como ya hecho, pero nada más que sin rebanar. No se preocupen por, híjoles, que yo no sé conseguir ese pan. También pueden hacerlo con bolillo, con bollo, o cualquier pan que les haya quedado de la semana, lo pueden utilizar. Y tenemos plátano, que es muy energético. Y súper sano, está lleno de potasio. Y una pregunta, si el plátano está un poquito negro, oxidado, la gente la acosa. Pero yo tengo una persona muy picuda que me dijo que no está malo, no pasa nada que estén oxidados los plátanos. Es cierto, muchas veces el plátano está oxidado porque está muy dulce, ya está demasiado maduro. Y para hacer este tipo de recetas, al revés, nos funciona súper bien que el plátano ya esté madurito. Entonces no le tengan miedo a que esté un poco oxidado el plato. No, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Nadita, miren, si ven, estoy rebanando el pan así grueso. Me gusta pedirlo sin cortar porque tengo oportunidad de hacer cubitos más gruesos. Pero si en casa no lo consiguen y tienen el pan de caja tradicionalito, perdón, mira, pueden utilizarlo sin ninguna bronca. Aquí, lo vamos a poner en un refractario. Huevos listos, ¿qué hago? Hay que batirlos. Síguele, síguele contando. Hay que batirlos. Y mientras tanto vamos a seguir cortando el pan. Y tenemos que cortar el plátano en pedacitos chiquitos. Tengo por aquí mantequilla fundida. Estoy esperando que tome un poquito de color. A ver, yo te tengo una pregunta. Mantequilla con sal o sin sal? No, mantequilla siempre sin sal. Para repostería intentemos utilizar la sal únicamente medida porque de esta manera vamos a poder saber qué cantidad, cuánto le estamos echando a nuestra preparación. Entonces, siempre la sal medida. Ok, perfecto. Mantequilla sin sal. Mantequilla sin sal, ok. ¿Cómo sola? Solamente mantequilla sin sal. Oye, ¿ya están los huevos bien batidos? Perfecto. Es que esta receta ya huele rico porque además tengo unos que hice una versión individual, están en el horno. Quiero decirles otra cosita. Esta receta la pueden rebanar y calentarla un poquito en la estufa y va a quedar un desayuno tipo pan francés. Buenísimo. Y son básicamente los mismos ingredientes. Tenemos leche, mantequilla, huevo, azúcar y aquí le agregué algo culposo porque ya saben que soy yo y no puede faltar. Le puse un poquito de chispas de chocolate y si quieren y le sobra por ahí un poquito de nuez, Oye, ahí te lo hago pregunta. Siempre digo que nunca hay que irse sin desayunar. Esto lo puedes hacer un domingo y te lo puedes desayunar toda la semana. Aunque sea culposo, es una buena manera de arrancar la mañana. Sobre todo lo que nos levantamos muy temprano. Esto tiene una buena cantidad de calorías que te va a echar a andar. 100%. Ya sabes que en la mañana las calorías se queman más, ¿no? Sí. Este chiste de que la gente se preocupa mucho de calorías es bien interesante porque tú, si quemas las calorías que ingieres, no vas a tener ningún problema de sobrepeso. Entonces calcula las calorías que comas, que normalmente en un adulto normal son alrededor de 2.500. Mientras ahora hay aplicaciones que te cuentan las calorías y ve cuántas estás quemando. Pero tienes que meter todo lo que estás comiendo. Además, ¿es ejercicio como que se compensa o no, mi doc? Se compensa súper. Yo siempre le digo a la gente, además, la gente que dice que no tiene tiempo de hacer ejercicio, que me recomienda una de las series que está viendo en la televisión, sí tienen tiempo de hacer ejercicio. Y den 10.000 pasos al día. Hay aplicaciones que te cuentan los pasos. ¡Qué poca! Eso no se vale. No, claro que se vale. Claro que se vale. Porque así podemos aprovechar tu cocina culposa. Eso sí. Ya están los plátanos cortados, huevos bien batidos. ¿Qué más? Ahora sí estoy como el libro que presentamos. Rápido, rápido, rápido. Siendo tu pinche. Bien, gracias. ¡Qué guapo! ¡Qué pinche de lujo! A ver, tengo por aquí miel maple. Esto es lo que nos va a endulzar la preparación. Es bien importante. Póngale sin miedo, así con ganitas. Ahora sí que sin culpa. Es una receta culposa sin culpa. Así que póngale como que no engorda, como que no pasa nada. Lo vamos a batir súper bien. Tienes semana. Ya dije, o desayuno si vas a hacer mucho ejercicio al rato. Ya me están regañando. Ya empezó que muy libre. No, no, pero tú estás diciendo la receta que se vale perfectamente. Bien, digo, vamos a ver para cuándo. Sí, es que realmente es canela. Realmente es similar a un pan francés. Doc, ¿me ayudas a mezclar canela y azúcar aquí, por favor? Y si tienen nueces o almendras o alguna semilla que les haya quedado por ahí, de algún platillo que no usaron o de esas mezclas que compramos de repente para tener energía durante el día, también la podemos utilizar. Voy a poner mi mantequilla fundida. Esto le va a dar muy buen sabor a la receta. Y voy a agregar por aquí el huevo. ¿Así? ¿Toda la canela y todo el azúcar o la mitad? No, toda, por favor. ¿Ven que le ando pichicateando? Sí, de a poquito. Pero la verdad es que queda súper bien. Se los recomiendo muchísimo. Confíen en mí. Hay que dejar que estas migajas o estas migas o este pan se remoje muy bien. Ustedes van a decir, pero guácala, ¿no? Perdón, tuve aquí un accidente. Pan remojado. Ay, no pasa nada. Pero ya sabes que no soy profesional. Así que si quieres, yo un día te llevo un día que me asistes al hospital y este... Ah, no. Eso no le conviene a tus pacientes. Ok, listo esto. Le vamos a poner las chispitas. ¿De chocolate? Sí. ¿Todas? ¿Todas? Toditas. Esta receta alcanza para más de un... Oye, puede ser, haz de cuenta, si le quieres bajar un poco a las calorías, podrías meterle... Ya le pusiste nueces, pero le podrías poner nueces de la India o le podrías poner almendras. Sí, claro. Alguna otra cosa que sea un poquito... Este chocolate, de hecho, es un 70% cacao o, bueno, puede ser un chocolate semi-amargo, alguno que conozcan convencionalmente. Y la verdad es que le da un sabor a la hora que se está horneando el amargo con el dulce, con el crujiente, con el suavecito. Esto, híjole, queda como muy culposo y muy chavocho. La verdad queda súper, súper, súper rico. Voy a darle una pequeña limpiadita por acá. Perdón, perdón, perdón. Ay, no pasa nada. ¿Ahora qué hago? ¿Le echo el plátano? Le agregamos el plátano a la mezcla. Ajá. Y por último, vamos a utilizar un molde con papel encerado abajo. El papel encerado es bien importante porque esto nos va a rescatar de lo que se puede llegar a pegar en las paredes del molde. Mira, eso. Yo voy a poner este acá abajo. Y si quieres, tú me ayudas a rellenarlo sin estar picoteando. Oye, es que lo que pasa es que cuando estás con un chef, se vale... ¿Picar? Picar. Sí, ya sé, se vale. No sé, oye, ya estoy como Luzma. ¿Qué les doy a estos conductores, Dios mío, que todo el tiempo se la pasan alburiendo? Ok, y va sirviendo de poquito en poquito, está con este papel para que no se pegue. Así es. ¿Qué es mejor, el papel o echarle de estos aceites vegetales o...? A mí me gustan los dos, si tienen los dos, los dos, si no, con el puro papel encerado. Pero fíjense que el encerado esté del lado que tiene como grasosito. Este es un tip importante porque muchas veces lo tocamos y lo ponemos exactamente del lado que no tiene grasa el papel. Entonces dices, ¿por qué se me pegó el pastel? Pues porque el papel no tenía encerado. Siempre hay que ponerse las cosas del lado que toca. Sí, y tú lo agregas hasta tope porque este pastel no va a subir. Lo que va a hacer es que va a quedar una textura por fuera crujiente y por dentro humedita. Yo no les puedo contar lo rico que está. De hecho, sí se los puedo contar, se los puedo enseñar. Les voy a cortar una rebaladita. Ya están todos aquí sobres, ¿eh? Vean nada más. Qué cosa, vean cómo queda, como un panqué de plátano súper húmedo. Y voy por uno del horno para que lo pruebes. Ok, mientras yo voy obedeciendo las órdenes de mi jefa, me gusta mucho la cocina. Y la verdad, como digo, los chefs son lo máximo. Hay que hacerles caso, hay que aprender. No se sientan mal de la cocina culposa porque se vale, se vale, como dije, en fines de semana. Y compensen con ejercicio. Si me voy a comer esto, le voy a echar más ganas. Duele nomás, duele por aquí. Oye, mil gracias, estuvo... Está delicioso, ahorita lo voy a probar, le voy a dar una mordida. Está caliente, Doc. No te vayas a quemar como Luzma, porque, por cierto, ella se quemó la vez pasada. Se también se volvió a quemar. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.